... ... ... ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Che, dime, primera es scrum que empujamos... ¿Me empujan? ¡Vamos! ¡Echemos! ¡Echemos! ¡Perdida! ¡Perdida! ¿Quién es? ¿Quién es el 3? ¿Quién es el 3? Eh... ¿Quién es el 3? Son de Villa del Dado. No, no, pero el 3 no es el 3. Villa del Dado. ¿Villa del Dado? ¡Villa del Dado! ¡Villa del Dado! ¡Villa del Dado! No se echen por el 3. ¡Maestro! ¡Villa del Dado! ¡Negro! ¡Villa del Dado! ¡Allí abajo con un plato, dije! Miren frente. Ahí kija!! ¡Vad, allá! ¡Vad allá! Salen todos! ¡Ayotachi! Bueno, son cuatro cepas de bengue, yo tuve dos. Si te llega uno a tercero, cagaste. A mí mismo no lo sabe uno. Estuvo como siete días en la terapia de urgencias. ¿Te hicieron que te esconde de ala? Eh, si. De que lado. A ver lo voy a tener que clavar, porque no están llegando puestos. No. 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 ¿Qué es el fleco ahí? ¿Qué es el fleco? ¿Este no es el cojo? ¿El PD? Sí ¿Qué es el fleco si hay? ¿No lo sé? Siempre se viene ¿Pero él está jugando el favor o el favor? No, el favor ¿Qué es el fleco? ¡Freno! ¡Apola, apola, apola, apola! ¡Freno! ¡Freno! ¡Freno, ¡la lucha! ¡Freno, ¡la lucha! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Qué cobro? Sí, acá. Sí, pero no hay nada, ¿eh? Sí, Iván, es peligroso. O sea, lo rastro, pero lo agarro del parado. Sí, pero ya acá es peligroso del cobro. O la duda del cobro. Iván, andá tu hombre. ¿Qué pasó? Me metió. Adelante. ¡Ojo! ¡Oh, es fumigado! ¡Uno, uno, Mati! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Me metió un hombroso, es un... Pero eso no entraba, que no sirve eso. Pero bueno, eso es amarillo, ¿no? Me metió un hombroso de parado. ¿Cómo sabés? Si hubiera como el encoso, se lo cobra. ¡Ven, ven! ¡Los, dos, 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 tres! ¡Ven, cinco, dos! Ellos, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Cuál de a C1! El que no tiene mano, me pone en ... ¡Ven, vamos! Alquín! ¡Ven! ¡Dame! ¡No, qué pasó! ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¿Por qué se pasa? ¿Por qué hizo un...? ¡Vale, Iván! Hizo un... ¡Vale, chile! ¡Vale, chile! ¡Vale, chile! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, chile! ¡Qué pasa derecho! ¡Ese, ese! ¡Vale! ¡Déjalo! ¡Cuánto pericocatado! ¡Bien, bien! Ya no se rompe lineas! ¡Felura, fuera! Yo siempre tuvimos el mismo problema Siempre había uno, antes era este diciendo ¡Ahora no se dice! Ahora es este diciendo Casi que me cae el muro en la lengua Si no fuera, por el caso Es que... que felucitaría ¡No! No sé, lo más peligroso que tengo ahora No sé, es que cuando me leo, me guajas con sangre. Ah, papá. Sí, salió, no importa. Ponés música de fondo. Vamos, vamos, gordo. Bien. Dale, dale. Bien, tome, bien tome. A la cobra. El flaco tampoco nos está pechando. Y son la llave del año de los pais. Porque yo vi... Digo, si tiene ficha le pongo la mía y anda. Son las mismas fichas. Son las viejas. Mere el flaco, mere el flaco. Mere el flaco, mere el flaco. Levanta la cola, güey. Che, está jugando y... Bien, bien. Un lugar. Abajo. Eso. ¡Eso! ¡Papu! 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 ¡A este lado! ¡A la jugada! ¡Que entre Rivan! ¡Ahhh! ¿Quién es que juegan de medio? ¿Tomi? ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pareta! ¡Tiene su presión ahí! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ay! Pégate acá a la línea. ¿Qué está en la mesa, Fer? ¿Pregunta? ¿Pregunta? Vamos a parar a los 20 a tomar agua. Tengo yo las cosas acá. ¡Ya! ¡Súbete el aire, el aire! ¡Vete vuelta ahí! ¡Tiene el tiempo! ¡Enciende, miro! ¡Ságate, que salga! ¡Ságate, que salga! ¡Ságate, que salga! ¡Ságate, que salga! ¡Muy bien! ¡Ságate, salga! ¡Ale, gol! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Escucha! ¡Háblame, Oliver! ¡Que él descargue! ¡Bien! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos chicos! ¡Al banco! ¡Todos al banco! ¡Al banco! ¡Bueno Nico! ¡El carácter! ¡Lanqueada! ¡Lanqueada! ¡Bien! 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 ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Por qué están relajados! ¡Lanqueada! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Mierda! ¡Anda más para acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ven! ¡Bien! ¡Correcto! 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 ¡Ven! ¡Venga, gente! ¡Bien! ¡Alivante! ¡Tranquilo! 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 ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡Muchachos! ¡Estamos en 20! ¡Es prolija! ¡No se juega en 20 como en 20 de ellos! ¡Hace uno de las pelotas y vamos afuera! ¡No se juega en 20! ¡Bien! 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 Salí 1500, pendejo. 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 Tobi, ponete una camiseta, no te busco a vos porque no tenés camiseta. Tobi, ponete una camiseta, no te busco a vos porque no tenés camiseta. Tobi, ponete una camiseta, no te busco a vos porque no tenés camiseta. Tobi, ponete una camiseta, no te busco a vos porque no tenés camiseta. Tobi, ponete una camiseta, no te busco a vos porque no tenés camiseta. Tobi, ponete una camiseta, no te busco a vos porque no tenés camiseta. Tobi, ponete una camiseta, no te busco a vos porque no tenés camiseta. Tobi, ponete una camiseta, no te busco a vos porque no tenés camiseta. ¡Arriba! Sale스테e ¡Arriba! ¡Arriba! Кон Jonas Sделan ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale Marcos! ¿Qué ha terminado? 얼마 de vacíos pero parase hacen ¡Solaste quello no entreten juste ¡Bien! 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 ¡Día 3! ¡Día 3! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Rampeche! ¡Ven a que rampeche! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Santi! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Volvimos! ¡Volvimos! ¡Creditos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Cambio, señor! ¡Cambio! Entra por... ¡Vamos, vamos eh! ¡Vamos Tarzán! Vamos, tengo que cuidar, eh. ¡Bien, todo bien! ¡Bien, todo bien! ¡Bien, todo bien! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Todo! ¡Bien, bien, perro! Bien ¡Vamos, todos! Buenas, carca buena. Buenas, carca buena. Buenas tardes. 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 ¡Dale Pachu! ¡Dale Pachu! ¡Dale Racial! ¡Dale! ¡Dale Pachu! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Vamos, fachate, fachate! ¡Bien! 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 ¡Anda Mato, Mato! ¡Bien! ¡Mato y pasalo! ¡Listo! ¡Bien! 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 ¡Mato y se me vea bien sonido! ¡Mato y se me ven! ¡Bien! ¡La pierna! ¡Fuego! 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 Arvincial de nuevo, Dani, si no puedes abrir este cambio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.